en el reality masterchef celebrity en avances luego del reto en los llanos tenemos otro reto en el que en el inicio sólo tienen dos minutos para ir a la despensa y tomar los ingredientes causando que todo sea un caos y que no puedan pensar claramente ocurre que varios quedan en riesgo de quedar adentro de la despensa y recibir un castigo que representa perder una buena parte de tiempo valioso el caso de barragán él sí alcanza a salir a tiempo al parecer pero con carolina las cosas no salen bien al quedarse encerrada y comienza a llorar porque iniciar mal es recorrer un camino tortuoso para presentar ese plato mientras que para los demás competidores las cosas les sale mal por ejemplo con natalia cuando la salsa le sale cruda o cuando barragán deja pedazos mal dentro de su plato o también cuando diego completamente daña su preparación y ahora me pregunto cómo irá a remediarlo pues déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo vídeo